Hola gente de YouTube, acá estamos ahora vamos a entrenar ¿A dónde indique mi dedo? no sé ¿Se ve mi dedo? Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Toma! Uy, champions Oh Se lo acaba de enterar una pincha Me vale verga Me vale trama Pi 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 ¡Espera chicos! ¡Espera gente! ¡Espera gente! Chaco Oh chicos ¡No puede ser! Se me ha caído el celular Mostramos la Wii Champions Es de Adidas Baja Champions League Adidas los editoriales ¿Ahora dónde está la parte rota? Ahí está Se acaba de tirar al palo DJ Mario voy a acomodarlos lo mejor posible, chicos, para ustedes, para ustedes, no se, en los comentarios me ponen, si hago videos con mi amigo del Fortnite, del Fortnite, si hago mas videos de eso, creo que le encantaron, fueron los videos con mas vistas, que bacán, el enojado que eres cuando tienes miedo del video, momentos, chanapua, no se, se me abrió mi cara, chicos, penalti, penalti para, no, le voy a tirar con mi wine, 3 minutos, me despido, 3, 2, 1, bye bye, y hasta aquí chicos, un video, aquí llevo esperando, el primer video que hice, enredando, este video se va a llamar trucos, bye bye chicos, que les vaya bien, en sus pruebas, yo me sigo dos,